Esta actividad era una que había quedado pendiente del año pasado, pero en realidad por la contingencia social que explotó en octubre no se había podido hacer. No queríamos dejar a los niños ni las niñas con las ganas de venir a Fantasilandia y en realidad ahora tenemos una combinación entre lo que fue Consejo Consultivo y también algunos niños y niñas de la Escuela Tutorial. Me gustó mucho venir a Fantasilandia porque es algo que no se ve todos los días. Fue una linda experiencia compartir con mis amigas y me gustaron los juegos. Fue divertido con mi mamá y con mi mejor amiga, la Vale. Nos subimos a todos los juegos juntos y todos fueron bacanes. Y me subí al Raptor con mi tío que ahí por fin venció los miedos. ¿Cuáles fueron los juegos que más te gustaron y por qué? El Tsunami porque tira agua y el de las pistolas porque también tira agua. Me gustan todo en general. Espero el que te haya divertido más. El Tsunami. ¿Por qué? Por el agua también. Teníamos mucho calor y nos ayudó. Me gustó el Tsunami. ¿Por qué? Porque fue rápida la bajada. ¿Te gustó? ¿Cuál otro? Las balsas. ¿Por qué? Porque era como un paseo tranquilito. Me gustó. Ahora en el programa 2020 por oficina de infancia nosotros tenemos hartas actividades planificadas para el resto del año. El próximo lunes 20 vamos a empezar con los talleres de infancia. de todo el verano entonces obviamente hacerle la invitación a toda la gente, a todos los niños a que se acerquen a la oficina, a que nos conozcan, a que participen de las actividades y también a la familia porque esto no solamente es de los niños y las niñas sino que a la familia en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!